¿Quién tiene ninguna razón? No podemos buscar una lógica. ¿Quién tiene todas las capacidades, los méritos? Recién hablábamos del pánico escénico, del miedo que nos da preparar una charla, a enfrentar a nuestras hermanas para decir algo, ni hablar, hablar adelante del padre y la hermana. No vamos, hay que ayudarlas. O sea, a todas nos faltan un montón de cosas, pero Dios aún así nos llamó porque nos quiere. Así que este llamado a la vocación consiste exclusivamente en un llamado de amor de Dios. Por eso no hay santidad fuera del amor. Y no hay perfección fuera del amor. Así como fuera de Dios no hay santidad, porque fuera del amor no existe santidad. Esto también es importante que lo meditemos y lo vayamos teniendo en cuenta, porque debemos estar arraigadas y aclaradas en Dios. Y como siempre decimos, ser conscientes de que no somos nosotras las que estamos hablando, ni preparando la charla, ni enfrentando determinada circunstancia o algún problema que haya en el curso. Siempre sabemos que es el amor de Dios el que nos está guiando y nos está ayudando en todas nuestras decisiones. Pero también, en este sentido, tenemos que saber que este llamado de amor es un llamado al amor heroico. Dios no nos pide chiquito, nos pide lo grande, nos pide lo máximo. Y pensemos en el sí de María. Y pensemos en el sí nuestro de cada uno de nuestros momentos de vida. El sí a la vocación matrimonial. No fue un paso, bueno, sí, el vestido blanco, la fiesta. No, fue un sí a la vocación matrimonial. El sí a la maternidad. No fue un sí a jugar a las muñecas. Fue un sí a ser madres para siempre. Por eso es este llamado al amor heroico. No hay nada que nos pueda asustar. Tenemos que tirarnos al vacío y seguir adelante. Nuestra federación, en el artículo 5, nos dice El alma de la Federación de Madres es el espíritu mariano, apostólico y comunitario. Esto es, principio de formación y de selección. Y en el artículo 8, que no está acá, pero yo se lo voy a leer, dice El espíritu comunitario tiene su fuente en el amor común, al amate y al padre, quienes crean en la comunidad un ambiente familiar en el que cada una vive en la otra, con la otra y por la otra, haciéndose corresponsables mutuamente de la santidad de la una por la otra. Por eso ahora vamos a ver, vamos a alterar el orden que tenemos en el artículo de la Constitución y vamos a comenzar por el espíritu comunitario. La federación es una comunidad débil dentro de Schoenstern. Hemos visto que la federación es una vocación. Después hablamos de que la vocación es una decisión por la santidad. Es decir, Dios nos llama, nos invita a la santidad, como a todos los cristianos, pero nosotros hemos decidido trabajar para conquistar esa santidad. Y desde la dimensión estructural, la vocación en federación es la comunidad débil dentro de Schoenstern. Cada una de nosotros, de nosotras, somos una carta de presentación de Schoenstern. Cada curso de federación es un modelo de Schoenstern para otros. Es por eso que nosotras tenemos exigencias. Y hemos visto, a veces no por lo que nos ha pasado por ahí personalmente, pero sí a través de algunas hermanas y sobre todo en lugares más chicos, como las familias de Schoenstern, es decir, las ramas, las distintas ramas, miran a las federadas esperando de ellas algo más. Yo tengo hermanas de curso que son de lugares más pequeños y siempre nos dicen eso, de cómo la familia exige a las federadas algo más. Y bueno, parece que tienen razón por exigirnos. Debemos vivir, por lo tanto, estrechamente, un seguimiento a Cristo y a María. Cuando ingresamos en la federación, nos decidimos por una vida comunitaria. Nos hemos decidido por ser comunidad. ¿Y por qué esta exigencia? Porque toda comunidad de élite debe representar a Schoenstern y Schoenstern es fundamentalmente familia. Por lo tanto, la comunidad de curso es familia y la comunidad de federación también es familia. A veces es fácil sentirnos familia en el curso, pero no siempre es fácil sentirnos familia en la federación. Esta dimensión que significa salir de nosotras, de nuestro nidito de curso, para integrarnos a la federación. Y saber que todo lo que ocurra en el curso perjudica o beneficia también a la federación íntegra, total, porque participamos de ese cuerpo místico, ¿no? Entonces, pensemos que no somos un curso aislado, sino que estamos en el curso que es una rama, un brote de la federación. La vida comunitaria debe ser, para ser plena, requiere tres imperativos. Vamos a hablar ahora exclusivamente de la vida comunitaria de curso. En primer lugar, el amor familiar debe impregnar de alegría la atmósfera de convivencia. La vida de curso es hermosa cuando hay alegría. Veíamos que también la alegría es una consecuencia de la vocación. Entonces, si ese llamado que me hace Dios es realmente para mí, yo digo sí, y pertenezco al curso, en el curso debe haber alegría. No es la alegría de la carcajada, no es la alegría de, estamos todo el día haciendo bromas, sino es la alegría de sentir esa paz, ese bienestar que tengo cada vez que me encuentro con mis hermanas, aunque por ahí estemos discutiendo de algo. Me siento bien estando con ellas. En segundo lugar, el amor familiar debería impulsarnos a tomar iniciativas. Estamos en federación no solo para enriquecernos, sino para enriquecer a otros. Como decía el Padre, no es un club de autosantificación, sino esto va, creo que, estrechamente unido con el pilar apostólico, ¿no? Es decir, todo lo que yo recibo en federación no es solamente para crecer yo, sino para que yo después lo regale a los demás. ¿A dónde cada una irá viendo? Recordemos, primero, la familia, nuestra familia, ¿no? Y en último lugar, la vida comunitaria. En la vida comunitaria se asumen responsabilidades. Vimos que también era una consecuencia del llamado, la responsabilidad. Y esas responsabilidades, cada una debe asumirlas dentro del curso. Cada una de las madres del curso tiene una tarea, pequeña o grande. El tema es que la sumamos con responsabilidad. La que tiene que mandar la crónica, que la mande a tiempo. La que tiene, como decía Lucelena, ayer, encargarse de mandar los temas. Cuente. Por favor, mándenlos a tiempo. Un aviso. Un aviso. Claro, claro, porque en esto de crecer en la responsabilidad, ¿no? Y yo asumo que mi discurso ha pasado lo mismo. Me animo a decirlo porque cometemos los mismos pecados. Que a veces se salvan porque como yo estoy encargada del boletín, me digo chicas, acuérdense, tienen que escribir para el boletín. Pero realmente, uno, estas actitudes... Gracias. 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 Gracias.